Contextos. La voz de los protagonistas. Marcos Amarripa es director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna, nos acompaña esta mañana. Marco, muy buenos días. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, para que compartas con el auditorio el informe del reporte bimestral delictivo que registra, entre otros datos, la comisión de dos secuestros en ese lapso, pero también lo comentamos esta mañana en el resumen informativo en la página roja del siglo de Torreón, pues siguen dándose los crímenes, el asesinado con un torniquete en el cuello, la en fin, casos que y no se digan los los delitos del foro común. En el en el cajero. También afuera de un cajero automático, entonces digo pues son muy optimistas las cifras de las autoridades gubernamentales, pero pues lo que estamos viendo los ciudadanos, puede ser que en en cantidad tal vez sí se reduzca, ¿No? Pero la calidad de esos crímenes sigue siendo igual de atrozo. Así es, no comparto definitivamente estas estas inquietudes y estas percepciones de ustedes y y de los ciudadanos en este ímpetu de de tratar de monitorear la incidencia delictiva en 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 la región precisamente para para evaluar si estamos mejorando, empeorando, hoy tenemos ya cifras de del primer bimestre del dos mil dieciséis, coincido también con ustedes, sí efectivamente hay algunas reducciones y eso lo no lo desestimamos, incluso lo lo decimos y creo que es bueno que la ciudadanía reaccione cuando las cosas van bien, pero que también reaccione cuando las cosas no van tan bien. Hoy sí vemos reducción en algunos delitos, pero siguen preocupándonos dos delitos en particular, uno de ellos es el secuestro, que en la zona metropolitana se incrementó de uno a dos casos, Torreón en el mes de febrero registró dos casos de secuestro denunciados y haciendo esta aclaración que es uno de los delitos que muy muy pocas veces se denuncia, incluso los medios de comunicación dan cuenta de desarticulación de bandas de secuestradores, eso es una evidencia, claro que que el delito persiste en la región, ¿no? Y para hablar un poquito de de percepción en cuanto a esto, dos secuestros impactan de forma negativa, al igual que más de ciento setenta robos de vehículos sin violencia. Estamos hablando de una dimensión y de un delito que tenemos que cuidar como autoridades, sobre todo por la percepción que esto implica de forma negativa en los ciudadanos. Y otro delito que también es preocupante y que se incrementó en los tres municipios es el homicidio culposo, en Torreón se incrementó nueve por ciento, en Gómez Palacio se incrementó un treinta y tres por ciento, y en Lerdo se incrementó un veinte por ciento. Es decir, seguimos dando cuenta todavía de muchos, muchas muertes por accidentes viales, y eso es todos los días, y no es limitativo de Torreón, sino también de Gómez Palacio y de Lerdo. Volviendo un poco a esta perspectiva de de estamos mejor, estamos peor, yo creo que los medios dan dan también información de que los delitos se siguen presentando. Ya lo comentabas ahorita, el el asesinato de a través de un torniquete ya es el segundo en esta misma colonia, el la persona que se resistió al asalto fuera de un cajero en una de las principales, sino que la principal vía. El taxista. En Gómez Palacio. El taxista que fue que fue encontrado, es decir, se siguen presentando situaciones, pero desgraciadamente volvemos al mismo tema de que las autoridades con un discurso quieran tapar toda esta realidad, de la cual no podemos escapar. Vemos nosotros con tristeza y con preocupación que los informes que damos a conocer a la sociedad civil, no solo aquí en la región, sino los que hace el observatorio, los que hacen otros otros esfuerzos de la sociedad civil, desestiman la cifra de las autoridades cuando provienen de ellos mismos. Yo creo que tenemos que cambiar eso, Marcela, Juan, auditorio. El ciudadano tiene que empezar a involucrarse. Hay habitantes, lo que queremos es ciudadanos, ciudadanos que se que reaccionen ante lo que va bien, pero también ante lo que va mal, que se indignen y hagan algo, que reaccionen, que tomen parte, que participen activamente en algo, en lo que sea. Somos una sociedad, desgraciadamente, muy, muy benévola. No criticamos, no señalamos. Somos muy pocos los que hacemos eso y tenemos que cambiar. Si queremos dejar de ver este tipo de eventos, si queremos denunciar cuando nos fueron, cuando fuimos asaltados de forma violenta, si queremos hacer esos cambios, de que alguien pueda exigir un derecho que nos corresponde, que es vivir en paz, vivir en armonía, salir a la calle en paz, pues tenemos que levantar la voz, tenemos que levantar la mano y exigir que las autoridades hagan su chamba. Pero ¿cómo podemos vencer la reticencia del ciudadano que dice ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? Es decir, esta desconfianza, esta falta de credibilidad hacia las instituciones. No nada más eso, Juan, si no es... La represalia. Sí, o sea, se llevaron mi mi identificación, saben dónde vivo, este, me tienen perfectamente bien ubicado, ubicada, ¿qué miedo? Yo creo que primero tenemos que vencer el miedo de denunciar. Tenemos que denunciar para saber si los delitos van aumentando o van disminuyendo. Ese es el único indicador que nos puede dar a nosotros un arma para poder exigir a las autoridades que hagan mejor su trabajo. Si el delito no se denuncia, no existe. Desgraciadamente, no existen esos espacios para que el ciudadano confíe. Yo cada vez estoy más convencido que el trabajo que hacemos en el Consejo Cívico, el trabajo que hacen otras organizaciones de la sociedad civil, en señalar, creo que son necesarios, precisamente para crear este contrapeso de exigencia, que las autoridades luego desestiman, que son de piel sensible, etcétera. Bueno, eso lo vemos en todo el país, pero sin duda, si queremos una ciudadanía y un clima democrático, tenemos que empezar a señalar, Marcela, y hoy creo que no corresponde mucho al menos ir a denunciar, al menos ir a denunciar el delito, para nosotros tener evidencia muy clara que los delitos van aumentando, así como los da a conocer la prensa, incluso nosotros poder a través de estos monitoreos de incidencia delictiva, poder exigir a las autoridades que hagan mejor su trabajo en los delitos que van aumentando, ¿verdad? Y también reconocer aquellos que van disminuyendo. Sí vemos con preocupación que no deja de haber un día en donde no, los medios no reporten algún, alguna comisión de un hecho delictivo. A ver, ¿qué posibilidad habría, Marco? No sé, pienso en voz alta, de un ombudsman, sí, no sé si el mismo Consejo Civil Constituciones Laguna, o algún otro organismo que ante este temor del ciudadano por la represalia, o por la falta de resultado de las instituciones, o porque diga yo nada más voy a perder tiempo, incluso dinero también, porque es un hecho que los mismos elementos piden dinero para para la gasolina o para las cocas. Que hubiera un ombudsman que dijera, a ver, tú vas a venir a, tú vas a venir a denunciarme el delito, pero yo como ombudsman voy a cerciorarme de que es cierto, ¿sí? Entonces yo voy a presentar esta denuncia ante la autoridad correspondiente, protegiendo tu identidad por el temor que tienes de una represalia, pero que esta institución tenga la credibilidad y la confianza suficientes como para que la autoridad tome como buena esa denuncia, ¿sería posible o no? Sí es posible, Juan, y esto se ha hecho en otros lugares, lo vemos en Saltillo, lo vemos en León, lo vemos en Nuevo León, Monterrey específicamente, lo vemos en muchos lugares, precisamente porque tanto iniciativa privada como sociedad civil decidieron que era necesario ese vínculo, precisamente para darle ese respiro al ciudadano y esa tranquilidad de cuando él va a denunciar que sea ante una instancia de la sociedad civil, y esto se abra un poco más para precisamente con nos fomentar la denuncia y poder conocer la problemática de lo que más nos está afectando, insisto, si no se denuncia, pues el delito no existió, se han hecho esfuerzos y creo que son muy muy valiosos, yo aplaudo todas las iniciativas, también creo que es necesario ya ante esa desconfianza que tiene el ciudadano de ir a denunciar directamente con las autoridades, crear un espacio de la sociedad civil para la sociedad civil, y que estos espacios den seguimiento, no sólo reciban la denuncia, sino que también den seguimiento. Hoy el nuevo sistema de justicia penal va a poder tener la facilidad de que el mismo policía municipal, al atender un reporte, ahí mismo va a tener que llenar un reporte homologado, y eso ya va a ser una denuncia, ya no va a ser necesario ir hasta las instalaciones del del ministerio público a denunciar, entonces creo que eso puede facilitar un poco más ese ese proceso que definitivamente hay un vacío completo porque muchos de los ciudadanos tienen ese temor, o más bien le hacen al héroe al ir, porque honestamente hay muchos delitos que de plano las las afectaciones que tiene el ciudadano al momento que le roban una bicicleta, que le roban un bolso, pues honestamente y siendo muy realistas, es muy difícil, muy muy difícil que que recuperen lo que ya lo que ya le robaron, y no no sólo en el aquí en el país, también en Estados Unidos te dicen, sabes que te robaron su bicicleta, sí señor, esa es la denuncia, pero queremos hacerle consciente de que es muy improbable que su bicicleta la vayamos a recuperar, eso no cabe la menor duda, pero al menos tiene la tranquilidad y la confianza de que la autoridad está atendiendo esa demanda tuya, ¿verdad? Creo que, y coincido plenamente, que es necesario ya en la región tener un espacio en donde los ciudadanos puedan acudir en el ciudadano, no porque las autoridades estén haciendo mal su chamba, sino que nosotros y la sociedad civil pueda conocer las cifras y pueda conocer qué es lo que más nos está afectando. Sí, porque eso nos va a acercar un poco más a las cifras reales. Así es. Y no, y no de aquel ciudadano que no presenta la denuncia por por las causas que ya decíamos, pero también abordaste tú un punto que me parece neurálgico en este caso, no solamente el presentar la denuncia, sino el darle seguimiento, porque cuántas personas que logran vencer esa reticencia van y presentan su denuncia y pasan los meses y los meses y la vencen por cansancio, porque dicen voy cada semana, voy cada quince días, después voy cada mes, y resulta que no hay nada. No, pues mire, siguen las investigaciones, pero no, no, no tenemos ningún avance. Hasta que llega un momento, no, ya es demasiado lo que perdí para no ver resultados. Así es. Creo que falta mucha capacitación, mucha capacitación en la policía investigadora. Honestamente, uno que va y denuncia, ve los esfuerzos de la policía investigadora y honestamente coincido, pierden mucha creabilidad y al final uno decide o desiste, sabes que bueno, no, ya presenté mi denuncia, pero bueno, ya sabré yo cómo le hago para recuperar los bienes que han sido afectados, ¿no? Pero sí hay una gran área de oportunidad en esa parte, en ese proceso. Sí. De investigar y luego después de castigar. Pero a propósito de la dilación de la justicia, este, también es cierto que en este país la justicia es selectiva. Sí. Porque en algunos casos es rápida, pronta, expedita, casi, casi, este, al instante, ¿no? Porque, porque tiene que ver con las intenciones de la autoridad y con, y con las, este, los conflictos que existen de interés entre, entre algunas partes que tienen, pues, mucha, mucho acercamiento con, con quienes imparten la, la justicia. Sí, definitivamente creo que ahora, insisto, en el, con el nuevo sistema de justicia penal, que tenemos que estar, no como sociedad civil que ve el tema, sino también como ciudadanos y, y como medios de comunicación, tratar de ciudadanizar este tema. Nada más con el simple nombre ya hasta, hasta da miedo, pero el ciudadano tiene que ir perdiendo eso, tiene que conocer sus derechos, tiene que conocer cómo opera. Hoy nos estamos capacitando a varias personas del observatorio, a través de México SOS, en tratar de ciudadanizar, en ser voceros de este nuevo sistema de justicia penal, para dar a conocer a los ciudadanos cuáles son derechos, cuáles son sus obligaciones, las salidas alternativas que se tienen de este nuevo sistema, de nuevo sistema de justicia penal, y lo que se pretende es precisamente no llegar al juicio oral, tratar de tener salidas alternas en donde ambas partes, por eso se llama nuevo sistema de justicia penal, es adversarial, porque hay, son dos partes, pero la, la intención es que ambas partes acuerden, resarcir el daño y la afectación, y todos contentos y, y todos felices, y no llegar a una sentencia que carece mucho el sistema penitenciario, hay sobrepoblación, y ya sabemos toda la problemática que, que obedece ese, ese tema, ¿no? Bien, Marcos Amarripa, director del Consejo de Civil y Constituciones Laguna, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos. Al contrario, muy buenos días. Gracias.